La presentación de Daniel Feiersten Los dos demonios recargados en ese contexto ¿Cuáles son las consecuencias más tangibles que se avizoran en la disputa de la memoria? Bueno, dos o tres cuestiones Por un lado, pensar que toda disputa sobre el pasado siempre se hace intentando transformar el presente Esto es, ninguna disputa sobre el pasado es sobre el pasado Sino que uno trata de utilizar el pasado para transformar lo que nos pasa hoy Y el objetivo de la charla era tratar de dar cuenta de algo que creo que tiene ya cerca de una década en nuestro país Que ha sido la reemergencia de la teoría de los dos demonios Que podríamos decir esta visión que plantea que la Argentina fue sacudida por dos terrores equivalentes El de la insurgencia y el del aparato estatal Pero que en verdad no es la teoría de los dos demonios como la conocimos en la historia argentina Y por eso yo la llamo la versión recargada Porque en verdad tiene, si bien utiliza ese mismo motivo Esta idea de hay dos violencias equivalentes En su versión original, cuando surgió la teoría de los dos demonios al fin de la dictadura en los años 80 El sentido de esa dualidad era que había una condena construida sobre lo que se llamaba la subversión en nuestro país Y lo que buscaba esa teoría de decir, bueno, cuidado que hay una violencia estatal Que fue tan o más grave que lo que pudo haber generado la insurgencia Mientras que en esta versión recargada lo que aparece es exactamente lo contrario Después de haber podido implementar los juicios a los genocidas Después de la construcción de una condena social a la violencia estatal Aparece todo un discurso que dice Eh, cuidado, pero miren que estuvimos hablando de la violencia estatal Pero también hay otra violencia de la que no se habla Que es la violencia insurgente Entonces, en esta versión recargada Hay un intento de demonización De las luchas sociales de los años 60 y 70 Que en ese sentido se vuelve mucho más grave Que aquel momento original del surgimiento de los dos demonios El año que viene vamos a cumplir ya 40 años de democracia Desde aquel ya lejano 1983 Sin embargo el tema sigue siendo un tabú ¿A qué lectura podemos hacer de esto? Y yo diría que en cualquier sociedad Un genocidio atraviesa su historia Y es difícil pensar ningún problema político Sin hacer referencia a ese proceso Porque te parten dos En el sentido de la cantidad de gente que fue afectada Los familiares, los amigos, los conocidos de esa gente Y la irradiación de ese terror Hacia el conjunto de la sociedad Lo que pasa es que, claro, 40 años después Uno tiene ya, te diría, tres generaciones Afectadas por esos hechos Y entonces las afecciones son distintas Una cosa es cómo afecta el terror a quienes lo vivieron Otra cosa es cómo afecta el terror a los hijos De quienes vivieron el terror Y otra cosa que estamos empezando a vivir Es cómo afecta el terror a los nietos De quienes vivieron el terror Y entonces ahí me parece que Hay que poder comprender Que esas afecciones son distintas Y que quizás por eso Un discurso que estuvo muy anclado En la población que vivió los hechos De pronto no está logrando llegar A los sectores más jóvenes Y por eso es que el negacionismo O esta versión recargada de los dos demonios Empieza como a conquistar escucha En los sectores más jóvenes Y creo que ahí hay un desafío Para todos nosotros Que es poder escuchar Cuáles son las demandas Y las miradas Y los problemas de los sectores más jóvenes Para poder conectar ese pasado Con este presente De otras formas De formas más enriquecedoras Que a su vez No caigan en el negacionismo No asuman esa versión recargada De los dos demonios Pero puedan comprender Y construir una nueva mirada ¿Existe o si se quiere Hace falta implementar Una especie de reconstrucción crítica Acerca de los discursos Y el uso político Que se ha hecho todo este tiempo Desde 1983 hacia la fecha Respecto justamente De los dos demonios De estas dos violencias confrontadas? Yo creo que sí Que se necesita Siempre tener una mirada crítica Por varios motivos Primero porque De hecho siempre tenemos Cosas nuevas por descubrir Y quizás un problema De la última década Fue que quedó como muy Muy estático El discurso sobre la dictadura Quedó como muy basado En cuatro verdades Que empezaron a no revisarse tanto Y esto es lo que generó Entre otras cosas también Que avanzaran los discursos negacionistas Y también porque Si planteamos esto Que te decía al principio De que toda discusión Sobre el pasado Siempre se hace desde el presente Bueno, los presentes cambian Entonces eso es muy dinámico Entonces cuestiones que En los años 90 O en los años 80 Tenían ciertas características En los años 90 tenían otras En la primera década Del siglo XXI tenían otras Y hoy tienen otras O sea, la realidad Va cambiando Y entonces ese pasado Puede ser visto A la luz de nuevas cuestiones Y me parece que eso Quizás nos está faltando Un poco Ser capaz de Tener nuevas miradas Más originales Más lúcidas Más potentes Sobre cómo ese pasado Del genocidio en la Argentina Nos está afectando hoy La teoría de los demonios Si se quiere Se la puede considerar Por lo menos Algunos sectores Así la ver Como un paradigma Hegemónico De la corriente derecha Yendo hacia el otro Hacia el otro costal ¿Cómo podemos definirla? No, a ver Por un lado yo diría Es importante poner sobre la mesa Que los dos demonios No surge como un pensamiento De derecha Cuando surge la teoría De los dos demonios Surge incluso Desde algunas organizaciones De familiares De las víctimas Surge desde algunos Organismos de derechos humanos Surge desde muchos Sectores sociales Porque era esto Que te planteaba al principio De que surge Para enfrentarse A la visión dictatorial Del genocidio El problema es Qué narraciones Qué narrativas Nos permiten desarmarla ¿Sí? Y ahí creo que hubo Errores propios Del campo popular En el sentido Que yo creo Que la narrativa Que mejor desmonta La dualidad De los dos demonios Es pensar en el carácter Genocida De los hechos que vimos ¿Por qué? Porque un genocidio No es dual Si no es que hubo Un genocidio De un lado para el otro Y un genocidio O sea No hay equivalencia Porque muestra Que no es lo mismo Un sistema de campos De concentración Que un conjunto De huelgas O de atentados O de lucha En las calles O de una serie De procesos Que podrán ser cuestionados Que podrán ser problemáticos Pero que no tienen Nada que ver Con una estructura De campo de concentración Como en Argentina En lugar de elegirse La figura de genocidio Más allá de que muchos sectores La utilizaron Se tendía a usar mucho La figura de terrorismo De estado Eso habilitó La dualidad Porque cuando vos decís Terrorismo de estado Automáticamente Te convoca A la idea De que hay otro terrorismo Y entonces ya Entrás En la equiparación En la lógica De terrorismo Contra terrorismo De estado Y en esa equiparación Se pierde La diferencia Cualitativa Entre esos dos procesos Que son tan distintos En el uso De la violencia Recién hablabas vos Del negacionismo El negacionismo Lo podemos vincular Tanto a una Como a otra Parte Si se quiere En este marco Dual No Me parece que el negacionismo Claramente surge En este caso Si De los sectores De la derecha A diferencia De los dos demonios Y lo que busca es Quitarle importancia A la violencia estatal Si Entonces La dualidad En la versión Recargada De los dos demonios Esa equiparación Se usa Para Rebajarle La gravedad Al genocidio Para rebajarle La gravedad A la violencia estatal Planteando Bueno También hubo Otra violencia Si En ese sentido La operación Es Igualar Esas violencias Cuando Lo que te decía Es esto No es que no existan Sino que no son Comparables No solamente Porque es más grave Que lo lleve a cabo El estado Que es lo que siempre aparece Como argumento Sino porque además Son tipos de acciones Distintas Y esto se dice poco Cuando uno dice Violencia Parece que fuera Todo lo mismo Y es un concepto Muy tramposo Violencia Porque no es lo mismo Gritarle a alguien Decirle algo Con lo que no está De acuerdo Insultarlo Pegarle Secuestrarlo Torturarlo Asesinarlo Son todas cosas distintas Entonces Todo puede quedar En la bolsa De violencia Pero en realidad Esa bolsa Nos confunde Como te decía Prácticas que son Muy distintas Entonces Las prácticas De utilización De la violencia Por parte de la insurgencia En la Argentina Tienen que ser revisadas Puede hacerse un trabajo Crítico Podemos plantear Incluso El nivel delirante De algunas acciones Como asesinar Al secretario general De la CGT Digo Hay cosas que tienen Un enorme nivel de gravedad Pero a su vez Son incomparables Con el otro polo De la violencia En el sentido De ninguna De esas acciones Puede ser equiparable A una estructura De campos De concentración Donde sistemáticamente Se secuestraba A población Se la torturaba Y se la asesinaba En grandes números Digamos Esto digo Nada De lo que podemos ver En las acciones En la insurgencia Es comparable con eso Entonces lo importante Es poder romper Esa dualidad Y entonces Sí, después Trabajar Cada proceso En su propia lógica Pero no en esta Equiparación Que termina Rebajando uno Al ponerlo En el mismo nivel Que el otro Más que claro Los concertos Daniel Te agradecemos Tu presencia En nuestros estudios Y bueno El tema Da para seguir Charlándolo en otra ocasión Así que bueno Ya quedamos Con el contacto Para una futura charla Cómo no Un gusto Gracias Gracias Gracias